Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, hoy os traigo un vídeo que para mí es casi uno de mis preferidos. Son los regalitos que vienen en las revistas del mes. Y bueno, yo he cogido cuatro revistas. Así que nada, si te apetece acompañarme a ver este vídeo, comenzamos. ¡Dentro vídeo! Y bueno, mirad, yo como siempre, yo ya he quitado el plástico y he quitado todo. Porque si no, al abrirlo aquí en el vídeo, se oye y la verdad es que no me hace mucha gracia. En primer lugar, yo he visto las revistas, las he abierto, he visto los regalitos. Y pues bueno, estoy encantada como cada mes que compro las revistas. Y deciros que en las revistas he estado mirándolas y este mes el tema muestras, pues bueno, brilla por su ausencia. Solamente nos vienen estas dos. No sé si vienen Cosmopolitan o Glamour, porque no lo sé, pero bueno. Esto es un agua de colonia que viene, que yo ya lo he olido, que es un olor así como muy fresquito, como tipo a Don Algodón. Y viene un agua de colonia para él y para ella, o sea, que vale para chico y para chica. Y pues bueno, ya sabéis que las muestras es para un día y pues bueno, pues está bien. Y luego viene este aceite, que este aceite es súper bueno, yo lo tengo. Es un aceite de la marca Nuxe. Y bueno, este aceite ya sabéis que vale tanto para el cuerpo, como para la cara, como para el pelo. Yo a veces cuando he tenido las puntas del cabello así un poquito resecas, me lo he echado en la palma de las manos, me lo he echado en las puntas. Y la verdad que se nota, nutre muchísimo el cabello. Y pues bueno, pues para una ocasión, pues oye, está bien. Además, yo no sé vosotras, pero yo cuando compro las revistas y veo que hay alguna muestra, pues me hace esta ilusión. Y pues bueno, esa va a caer hoy o mañana seguro. Y pues nada, voy a empezar con las revistas. Mirad, la primera revista que os voy a mostrar es la revista de Glamour, que es, Glamour es pequeña. Esta revista vale 2,95€ y si os dais cuenta, aquí viene la revista y viene una mascarilla que está valorada en 10€. Viene la revista de Glamour, que bueno, ya sabéis, la revista pues viene en moda. En la revista pues podéis ver, pues cositas de maquillaje, alguna ropa. Ahora de cara al verano pues empiezan a venir cositas para el sol, o sea, pero que está bien. O sea, me gusta. Y viene esta mascarilla, mirad, es negra, es de tela y yo la he estado leyendo y la verdad merece muchísimo la pena. Pone que está valorada en 10€ y mirad, os voy a leer un poquito lo que pone. Pone que tiene protección repelente al agua. Este producto contiene un tratamiento repelente al agua, que se crea una barrera contra las gotas. Transpirabilidad. Es un tejido transpirable con tecnología de secado rápido, que contribuye a una mayor comodidad del usuario. Luego dice que está testada para un máximo de 50 lavados sin pérdida de efectividad después de ellos. Periodo máximo de uso de 4 horas antes de cada lavado, o sea, que esto es como las compradas. Tú te la pones 4 horas, la lavas y la tienes para 50 veces, o sea, que me parece que está, la verdad, bastante bien por comprar la revista. Y luego pone que se debe realizar un ciclo completo de lavado, que quiere decir humedecer, lavar y enjuagar. Con su detergente habitual, a una temperatura de 60 grados. Y pues nada, como todas las demás, ya llevamos un año y pico con esto y ya sabemos cómo hay que lavarlas, cómo hay que utilizarlas, cuánto tiempo hay que ponerlas. Pues bueno, más no os puedo decir. Pero bueno, la vi y la verdad me gustó. Y la verdad la mascarilla está bastante bien. A mí no me hace mucha gracia porque, si os dais cuenta, es de tela, pero tiene como una especie, como un plástico. Y tafis, y a mí me molesta. Y claro, yo voy a trabajar, estoy limpiando, que me agacho, me levanto. Y pues sinceramente, me ahogo. O sea, no me gusta, porque me da demasiado calor. A ver, me la voy a probar a ver. Y bueno, ¿veis? Queda muy, muy, muy arriba. Te queda herméticamente cerrada. Te protege perfectamente. Pero yo noto que estoy hablando, estoy respirando. Y se me crea ahí como mucho calor. Y pues bueno, las prefiero de las otras que parece que son más transpirables. Pero bueno, la usaré, la lavaremos. E iremos a ver. Porque total, yo hay algún día que voy a trabajar que solamente voy dos horas. Entonces en dos horas tampoco de vez en cuando. Cuando no estoy en contacto con alguien, me la bajo, me la subo. O sea, como hacemos todos. Pero bueno, me gustó y la cogí. La siguiente revista que he cogido ha sido la de Woman. Que es esta, que como veis la revista pues es lo mismo. Viene moda y moda y moda. Y esta revista está valorada en 4,95€. Y nos viene de regalo. Es un gel para cejas. ¿Ves? Es un gel con color. Y bueno, viene en la cajita, pero en realidad el gel es así. Es en tamaño muestra. Pero bueno, habrá que probarlo. Porque yo muchas veces lo que hago cuando me maquillo, como es el caso de hoy. Yo me peino la ceja y después de peinármela me doy como si fuera rímel. ¿Qué es esto? Mirad que botecito, es muy chulo. Parece un bolígrafo, un rotulador. Y pues bueno, viene este aplicador. Así. Y bueno, el color viene... Sí. Es mi color. ¿Veis? Es como un color como marrón chocolate. Porque yo tengo las cejas, la verdad. Aparte de muy pobladas, las tengo oscuras. Y pues bueno, me suelo utilizar ovillo o el color marrón chocolate. Así que nada, también me ha gustado mucho, la verdad. Y la marca Benefit es una marca buena. Y no es muy barata. O sea, que está bastante bien. Y que te lo traigan en regalo de una revista. Hombre, ya sabemos que esta muestra igual me dura a mí, pues... Pues cinco o seis veces de aplicación. Pero bueno, estoy contenta. Después he cogido otra revista de glamour. Pero en este caso es la revista de glamour en tamaño grande. Pues que más de lo mismo. Moda, cosas para maquillarte, cremas, bolsos. O sea, moda. Bueno, esta revista está valorada en 13,95€. Y me ha encantado porque viene un serum. Mirad qué tamaño, que es un tamaño de... Creo que es de 30 mililitros, ¿no? No. No, espera, estos son 12 meses. Eh, eh, eh. Pues no lo veo ahora mismo. Sí, no. 50 mililitros. O sea, que es un tamaño grande. O sea, es un tamaño de mercado. Y es la marca que no la conozco. Es Quesi. Yo esta marca no la conozco. Pero contiene vitamina C, ácido hialurónico. Que el ácido hialurónico para las pieles maduras, genial. Y pues bueno, he visto aquí, creo, que es... Sí, pone serum, antioxidante e iluminador. Con ácido hialurónico con ácido hialurónico, vitamina C y extracto de frutos. Antioxidante. O sea, y huele, yo le he notado, mirad, es una... Tiene un aspecto... Así como gelatinoso. Es transparente. Mirad. Es transparente. Y huele... A mí me huele a coco. Tiene un olor... Súper rico. Súper rico. O sea, a mí me encanta. Y huele como a coco. Y esto es como todo. Esto hay que probarlo. Cada piel es un mundo. Y pues bueno, yo lo probaré. Y si me va bien, pues lo usaré. Y si no, pero bueno, tengo un serum para una temporada. Porque son 50 mililitros. Lo probaré esta noche ya. Cuando me desmaquille y lo utilizaré. Y pues bueno, en próximos vídeos, pues os diré si me gusta o no me gusta. Y por último, he comprado la revista de Cosmopolitan. Que mirad, viene aquí este guaperas. Viene aquí. Y pues nada, la revista Maluma. Solamente con veras Maluma ya te alegra la revista. Y pues nada, viene su moda, sus cosas. Una revista normal y corriente. Para un sábado o un domingo. Que es cuando yo lo suelo hacer. Relajarte un poco y echarle un vistacito. Pues bueno, está bien. Esta revista me ha costado 3,95 euros. Y vienen dos regalos. Viene una mascarilla de la marca Sephora. Que esta mascarilla es súper buena. Pero en esta ocasión es una mascarilla para el cabello. Así que nada, mañana que nos toca lavar la cabeza. Mañana la probaremos. Leeremos las indicaciones. A ver cómo hay que hacerla. Cuánto tiempo hay que dejarla. Y en productos terminados, pues os comentaré qué tal me ha parecido. Y viene una riñonera. Que es esta. Que bueno, está bastante bien. Es bastante grandecita. Tiene dos cremalleras. Que por ejemplo aquí viene en tamaño grande. Y luego tiene aquí otro bolsito. Que es en tamaño más pequeño. A ver si puedo. Así. Más pequeño. Y pues bueno, en un apartamento puedo poner lo que es el tema de llaves. Y en el otro puedo poner el móvil, dinero, la cartera. Y pues nada, esto es para ir a andar o para ir a la playa. Para ir a un recao así rápido. No me hace mucha gracia el tema que sea transparente. Porque a mí no me gusta que se vea lo que hay dentro. No sé por qué. Será una manía. Pero no me gusta. Pero bueno, la voy a usar. No está mal del todo. Y pues nada, aunque sea para ir a la playa. Para poner por ejemplo las llaves del coche. Y las de casa. Y te lo llevas a, como yo digo, aquí a la cintura. No te molesta. Luego te llevas la bolsa de la playa. Y pues bueno, uso la voy a dar. Que me hubiera gustado. Que hubiera sido de tela. Que no hubiera sido transparente. Pues sí. Pero bueno, tampoco me importa que los demás vean lo que hay. O sea, eso es lo que menos me importa. Y pues nada, estas revistas han sido las que yo he cogido este mes. A mí, por supuesto, me han encantado. Bueno, pues tengo una mascarilla que puedo utilizar 50 veces lavándola. Tengo el gel de las cejas. Tengo un serum. Y luego tengo una mascarilla para el pelo. Y una riñonera. O sea, que no puedo estar más contenta. Espero vuestros comentarios que os ha parecido. Si vosotras o vosotros hais cogido alguna revista. Y pues nada, desde aquí aprovecho este vídeo. Para mandaros un fuerte abrazo a todos y a todas las personas que formáis parte de esta comunidad. Que espero que estéis todos bien. Que bueno, os quiero contar una cosita. Que no sé si el tema de vacunación. Vosotros cómo le lleváis. Si os habéis vacunado o no. Yo sé de alguna compañera de aquí de YouTube que se ha vacunado. Pero bueno, yo estoy cagadita. Cagadita perdía. Porque me tengo que vacunar el martes a las 3 de la tarde. Tengo que ir a Sierra Llana. A un centro que hay aquí. Que es un hospital. Porque mi hermana se ha vacunado hace poco. Y mi madre. Y pues bueno, la han mandado ir al centro de salud. Pero a mí, no sé por qué. Viviendo en la misma casa. Pues me han mandado al centro, al hospital. Y pues bueno, estoy. Porque no sé ni qué vacuna me van a dar. Ni no. Porque esta vacuna que han hablado mucho. De AstraZeneca o algo así. Perdonad que no la sé pronunciar muy bien. Dicen que han salido trombos. Y pues bueno, a mí me da miedo. Porque yo soy propensa a tener trombos. Porque en una ocasión me dio uno. Y pues bueno, estoy un poco. Pero bueno, será lo que Dios quiera. Pues si está de darme reacción, me dará. Y si no, no. Pues no lo sé. Yo preferiría que me darían la Moderna o la Pifer. Pero como no sé la que me van a dar. Yo iré el martes a las 3 de la tarde. Pasaré un día muy malo. Y pues bueno, yo os contaré. Qué tal me ha ido. Pero la tengo un poquito de respeto, la verdad. Sé que, o sea, por un lado me quiero vacunar. Pero por otro lado, le tengo como miedo. Entonces, pues no sé. Pero voy a pasar un día malísimo. Porque con lo que soy yo. Pero bueno, hay que pasar el momento. Y pues nada. Y pues nada, no me enrollo más. Que ya me he enrollado en un tema que no viene a cuento. Pero bueno, desde aquí os mando un besito a todos. Que os cuidéis. Que os protejáis. Y aquellas personas que no me conozcan. Si has pasado por aquí y has visto mi vídeo. Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Yo me llamo Yolanda. Es un canal muy variado. Podrás ver variedad de muchos vídeos. Así que te invito a que te suscribas. Que es totalmente gratuito. Y que actives la campanita. Porque así, cada vez que yo subo un vídeo. Pues Youtube te va a notificar que tengo un nuevo contenido. Me despido. Os mando millones de besos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!